Hola gente de YouTube estamos aquí en un... 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 No te rotas 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 Vamos a buscar una pareja Vemos que ya hay gente Aquí hay uno que se está recontestamente drogando Mirá mirá No boletes pibas no te pierdas la piel No te rotas Bueno, eh... Seguimos, vamos a obtener una pareja, ok? Vamos por aquí Estamos... Una pareja, una pareja Hola amigos, ¿ustedes son parejas? Ah, sí Dice que no, vamos, vamos, vámonos Ah, ok Eh... Díganme ¿Quién es una mujer? Muy bien Eh... Son mitad y mitad O sea que uno la pone un ratito Y después el otro, otro ratito Y así se creció Ida y vuelta Ida y vuelta? Ah, perfecto Entonces, eh... Quiero ofrecerle... 1500 pesos Porque estamos en Argentina Y tipo... 500 pesos 500 pesos no es nada, man Entonces, 1500 pesos por revisar tu celular No... Amigo ¿Qué? Sos el Duki El Duki ¿Salís con el Duki? Sí, amigo No, Duki, amigo No, amigo, el Duki No, 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 no El Duki Si esto no es tema, Duki Sí Me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen Yeah Ok, ya basta, ya no es gracioso Bueno, entonces, 1500 pesos por revisar tu celular Ok Ok ¿Me velo? ¿Me lo quedas? Ok Estamos aquí Eh... Vamos a ver Primero, 500 pesos por el Whatsapp Ok Ok, Whatsapp ¿Quién es? ¿Quién es? Martín Mira Martín Martín ¿Es un amigo mío? Ah, ¿es un amigo de trabajo? Sí, es un amigo casual Es un amigo Eh... Ok Vamos a seguir viendo Eh... Eh... ¿Quién es Juanito Alcachopas? Ah, Juanito... Ah, Juanito Alcachopas, eh... El... 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 Tu conoces algún Juanito Alcachopas? Ah, es un chofer Ah, ok, tranquilo, todo bien entonces. Ok, Whatsapp de 10. Vamos a ver ahora 500 pesos por Messenger. Ok. Vamos a entrar Messenger. Oye, oye. ¿Quién es Alicia? Alicia. Es una chica. Alicia. La que te llama y te acaricia. Ahora 500 pesos y completamos los 500 por la galería. La galería, ok. Comenzamos. No, amigo. Mira. No, alto choco. Mira, tipo, flaco. Alto choco. No. No, hermano. Mira esa pija. No. Mira así. Tanta pija. No, negro. No, negro. No, negro. Te lo juro. Así una pija, mira. Mira. Mira si te cae algo a un ejemplo. Amigos, claramente hay infidelidad. Lo vemos, lo mostramos a la luz. Toma. Hay infidelidad, amigo. La lamento, darte. La plata. No. 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 Gracias por ver el video.